Saludos a todos hermanos y hermanas, aquí el Aarón presente para hacerles la invitación para este sábado 19 de julio de 2014 para la reconstrucción solidaria en la realidad Chiapas. Para todos los hermanos zapatistas estamos presentes con un gran toquín, un para recaudar los fondos necesarios para la clínica, para la escuela en la realidad, este sábado 19 en el Deportivo del ESME en Coapa, no se olviden, estamos todos ahí presentes, atento, atenta.